bien mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo señores el dominicano juan soto ahora sale a relucir ciertas palabras sobre una entrevista que le hicieron a juan soto recientemente sobre con cuál organización él se ve o cuál organización es la de gusto de origen de juan soto y pacheco estamos hablando que el dominicano juan soto llegó a los yankees de nueva york vía un cambio muy interesante con los padres de san diego llegaron desde los padres de san diego los frailes lo que fuente increase and y juan soto lo que de la organización de los yankees de nueva york pero sin lugar a dudas señores el dominicano juan soto se ha desvivido por la organización aportándole en todas las maneras posibles lo mismo bateando de una manera única lo mismo produciendo para la organización cogiendo bases por bolas en envasado en ops es el pelotero que tiene el mayor ops de lo que es la organización de los yankees de nueva york indiscutiblemente juan soto es pieza fundamental ya para los yankees y comienza de una vez produce produciendo a lo que es la organización de los yankees pero juan soto a un enemigo de los yankees directamente a los medias rojas de boston le tira ciertas palabras a los yankees y da a su equipo de preferencia vamos a estar hablando sobre esta situación de juan soto y los yankees de nueva york señores ya hay fecha indiscutiblemente ya hay fecha en la que jason domínguez debutaría con los yankees en la temporada 2024 por parte del marciano jason domínguez estamos hablando de que jason domínguez a pesar de su magistral debut con lo que es la organización de los yankees de nueva york el novato sensación firmado por 5.5 millones de dólares llegó a lo que fue la gran carpa y lamentablemente acabándose la temporada se vio señores con una lesión pero ha mejorado muchísimo y hay una fecha pautada posible para que jason domínguez se pueda integrar a lo que es el mejor béisbol del mundo las grandes ligas estamos hablando de que los angelinos de anaheim se ven en una temible situación y por fin se viene el cambio de mike trout con los angelinos pregunta suena fuerte rumor sobre el caso de mike trout tras la salida de chojeo tan y de los angelinos de los ángeles que es una organización que no se ve muy bien parada en lo que es la actualidad tras ciertas inversiones muy fuerte con lo que fue chojeo tan y con lo que fue mike trout entre otros caballos previo al inicio de la presente campaña mike trout señor examina su que este año recuperaría ese calibre de mvp que siempre lo ha caracterizado entre las que las 14 campañas en la mine ve de momento el toletero veterano está cumpliendo su promesa tras un buen arranque del torneo con los angelinos de anaheim mientras tanto uno de los analistas más reconocido en el medio declaró que un posible cambio con mike trout desde los angelinos luce cada vez más cercano creo que mike trout se está acercando el punto en el que considere la posibilidad de ser cambiado expresó que rosas de atlético durante la última emisión del podcast podcast fowler hoy señores vamos a ver cabe recordar que durante la temporada pasada mike trout dejó la puerta abierta para que se lleve a cabo un canje en los angelinos con él siendo protagonista en la historia de momento no hay indicio de que el propietario de los angelinos a los alde moreno esté considerando la ida de lo que es mike trout de la organización pero no cabe recordar de que mike trout en los que fueron la zafra la off-season del 2023 se hubo muy fuerte rumor de que se iba a ir también para los tuyos de los ángeles pero pudiese pasar de que mike trout también en lo que es el final de su carrera puede ser que se vea vía cambio en otra organización por parte de el caballete mike trout digamos ustedes señores el marciano jason domínguez debutaría con los yankees de nueva york en la zafra 2024 jason domínguez el principal prospecto de los yankees de nueva york sin embargo el meteórico impacto en el cual debutó en las mayores en el 2023 se vio frenado a raíz de una fortuna de ligamento en su codo derecho la cual lo obligó a someterse a una cirugía tomillo en el pasado 20 de septiembre raíz de semejante percance el cuerpo médico de los bombarderos del bronx llegó a considerar que el jardinero dominicano no volvería a la actividad hasta después del juego de estrellas en julio próximo no obstante al panorama parece haber cambiado por lo que es jason domínguez es que me le ve puntocom indicó que domínguez ya está solto señores su brazo está ahora a distancia de 75 pies en el complejo primaveral de los yankees en tampa beige por lo que manejaaron boom espera verlo batear a ambos lados del plato desde este esta nueva eterno inicio de campaña 2024 cada vez reviso lo que está haciendo y lo está haciendo genial no ha tenido ningún percance o inconveniente hasta ahora está de buen ánimo y le está yendo bastante bien reveló el manager aaron boom sobre la situación de jason domínguez el marciano cabe recordar que pegó cuatro honrones en apenas ocho desafíos con los yankees de nueva york en el 2023 por lo que es el marciano de jason domínguez de 21 años de edad señores que esa llegada de lo que ella hizo domingo a las grandes ligas la esperábamos bastante señores y de qué manera debutó con los yankees de nueva york digamos ustedes señores juan soto periodista vuelve a preguntar a soto si se quiere quedar con los yankees esta fue su reacción y dio también su equipo de preferencia la adquisición de soto ha sido sin lugar a duda una de las mejores decisiones que la directiva de los yankees ha realizado en los últimos años aunque la organización más ganadora de la historia de mlb le costó varios prospectos de app en enviar a los padres de san diego por obtener los servicios del dominicano juan soto al menor en inicio de la temporada está demostrando que habría valido la pena en su primera semana con los new york yankees juan soto ya se ha ganado el cariño y el respecto de los aficionados de los yankees de igual manera el quisquellano ya fue premiado por mlb tras ser nombrado jugador de la semana con los yankees de nueva york al final del partido entre los yankees y los diamondback de arizona que se disputó en arizona un periodista nuevamente le preguntó a soto si éste entre sus si está entre sus planes continuar su carrera con los new york yankee como era de esperar la fiera optó por no responder ese esa incómoda pregunta en ese momento pero juan soto en otra entrevista ha dado su pesar sobre el cual la organización es de su preferencia y juan soto desde que era un niño mi equipo favorito de mlb siempre fue rexox boston debido a los dominicanos que jugaron en ello mani ramírez david ortiz y pedro martínez los medias rojas siempre han sido mi equipo favorito declaró juan soto señores y ahora quedó con los yankees de nueva york que va a pasar con esta organización los yankees y ese contrato que anda buscando juan soto déjame los comentarios que te parecieron las palabras de juan soto pero antes de hoy es suscríbete y comparte comenta de like para seguir creciendo bro